Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos en Life is Strange en el episodio 3, capítulo 3, el anterior se me fue un poco de las manos, la verdad, cuando lo paré pensaba, digo, a lo mejor llevaré media horita como el primero, pero no, creo que se me fue un poco de las manos y me salió mucho más largo el episodio, pero bueno, estamos aquí para, uy, esto es tremendamente ilegal, estamos aquí para encontrar información sobre la madre de Rachel y básicamente no sabemos mucho más. ¿No es un poco raro que tenga todo esto en su casa? Y que la manera de entrar sea una combinación numérica que es el cumpleaños de la hija y dejar la puerta abierta, ¿tú crees que es buena idea? Yo te lo juro que aquí compiten por ver quién tiene más retraso en la cabeza, ¿eh? Hija, piensas hasta lento, es acojonante, o sea, es que hasta pensando hablas lento, es increíble, o sea, 10 de 10. La llave, ¿no te dijo que la llave estaba debajo de no sé qué? Del f-pudo, o algo así. ¿De quién es? Sheldon. ¿Por qué me siento que he oído ese nombre antes? De Big Bang Theory. Penny, y toda esa mierda. ¿Droja? Alcohol. ¿Vas a pintar, tú crees? ¿Es necesario? Tienes prisa, pero vamos a hacerlo. Ahí, ahí, bien, tú deja pruebas de que has estado aquí, para que te metan en la cárcel, por allanamiento de morada y cosas así. Así, sutil, ¿cómo tú eres? Es que eres la sutileza, sutileza ante todo. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Basta, James, basta ya. Cuando me dijiste en el parque que no me dejarías formar parte de la vida de Rachel, claro que me enfadé, pero comprendí que quisieras protegerla. Estás en tu derecho como padre, pero enviar a ese hombre a hacerme entrar en razón, amenazarme, has perdido el norte y todo referente moral. ¿Te parece normal que un fiscal del distrito se comporte así? ¿Qué pensarían tus votantes? Tengo derecho a ver a mi hija y mi abogado opina lo mismo, pero lo más importante aquí es que Rachel tiene derecho a saber quién es su madre. Maravilloso, tienes su... Tienes su... Su email. Ya está, ya tienes info. ¿Le puedes enviar un email? Ahora mismo. Has ganado. Hemos terminado. Te podrías ir ahora mismo. James sure keeps lots of files on people. Sí, no lo ordena mucho al parecer. No, en serio. ¡Ya está! Ya tienes la info que querías. Te puedes ir. Te lo juro, te puedes ir. Tienes su email. Yo flipo, tío. Pruebas. ¿Tú crees? Hemos mirado el email, ¿no? Espérate. Sí, vale. Esto no es nada... Vale, eso ya lo sabemos. Lo vas a dejar abierto todo lleno de huellas porque tienes retrasito. Hemos mirado los archivos ya, ¿no? James sure keeps lots of files on people. Hemos mirado este, hemos mirado el otro. No, pero en serio, tienes el email de la madre. Te podrías ir ahora mismo, ¿eh? Lo mejor, padre. Eso es todo política, de verdad. Uuuu, está la llave ahí. Hmm. Madre mía Gracias por la visita Drew te desea suerte No es mi momento de pararte a responder cosas Estás haciendo una cosa bastante ilegal Dile que igualmente Chloe, dime No hay nadie más fuerte que tú Eso espero Muy bonito Vamos a abrir que tenemos prisa No me tiro la llave entera Hija mía, no sabes ni abrir un cajón Tienes su email No hace falta nada de esto Envíale un email Hola, soy la amiga de tu hija Queremos verte ¿Qué tal si quedamos? Ya está Has ganado You win Tienes su email Al lado Lo tienes ahí Ay, Dios mío A ver Me han dicho que puedes ayudarme con un problema que tengo Te vas a pasar al otro lado, eh Hablemos Te llamaré esta noche He encontrado a la persona que buscas Te llamo en un cuarto de hora Y bien Esto no es una obra de caridad Tienes que hacer lo que hablamos No puedo Claro que puedes Porque he hablado con tu chica Y resulta que es bastante bocazas Sé que se está haciendo la dura Vamos a tener que ser más directos No le hagas daño Porque el padre está intimidando a la madre de Rachel, eh Relájate Tengo a mi mejor hombre ocupándose del tema ¿Cómo está tu hija? Sabes que me atacó ella primero, ¿no? Deberías enseñarle modales No tienes nada ¿No dices nada? ¿Será que ya no quieres que me ocupe de esto? ¿Really? Venga, hija mía Que con el email y con esto Puedes llegar a la conclusión Eres adolescente Pero no sé que tengas retraso en la cabeza ¡Que tienes su email! Por el amor de Dios Que alguien me dispare en el pecho Bueno Sí Madre mía, estás haciendo algo tan ilegal Vale, le puedes hacer una foto De lo que hay ahí, ¿no? Y ya está Espero que James realmente tenga esta evidencia No creo que Damon me va a decir ¿Qué? ¿Qué de estos es que Damon está hablando? Puedo simplemente tomar un rato Y ver si esto es la evidencia Damon y Knives Seguen como un saludo Víctima de Eliforbin Cuchillo Este le ponen a cerradero, ¿eh? ¡Uy! Le da sin querer, ¿eh? Hago una foto a todo en general Y ya está Cuchillo Haciendo una foto con un flip phone Vas bien Tiene que tener una calidad visual Vale, no era esto tampoco ¿Un guante? Tiene que ser un guante Y ya está No pasa nada Y ahora destruyelo de una puta vez ¿Por qué eres tan nulo? Enseguida ¿Cómo? Es un guante, tío Quiero decir Con el Jerez, ¿no? Es alcohol, tío Lo vas a hacer aquí Dentro de la habitación Yo te lo juro Tienes un retraso Que es que es digno De que te paguen o algo, ¿eh? Yo creo que tu madre No paga impuestos O algo Del retraso que tienes en la cabeza Chloe, amiga Así Hagamos un incendio Quememos la casa Ay, pero que tonta eres Por el amor de Dios Que alguien me dispare No, es que me parece increíble Lo que está pasando aquí Joder, macho No me da la gana Sí, me ocupo yo Déjame en paz, tío Hombre, tienes el Sospechoso de tráfico de drogas Y por merodear Vale, pues era el tío Este de aquí entonces, ¿no? Díselo ¿No te vale? Bueno, tienes aquí este también Pues este es Este seguro que es ¿No? No Pues si lo es, ¿no? Si no hay más Acusar Frank no es El de la serradero No es Sheldon no es Frank no es Hostia, pero este Hay otro más aquí, ¿no? Thunder Vale Vale ¿Ves? Sheldon no es Así que va a ser este Que es verdad, tío ¿No? Como que no es ese Es ese, tío Así Madre mía Madre mía, qué pesado eres En serio Barbaridad Joder ¿Cuánto le quitaron, tío? Eh... Aquí Yo qué sé Dónde estará, tío Es que no lo sé En serio Está todo en el Bien Está todo dentro de esta habitación Porque no puedes salir aquí Parece, ¿no? Si intentas salir Mira ahí como que A ver si viene alguien Me gustan gordas No puedes salir, ¿no? No Vendrá alguien Cuando salgas O algo así, ¿no? ¿Dónde puede estar, tío? Uh Madre mía Eres un agente secreta, ¿eh? Nah, es un glory hall Que al padre le va la marcha Madre mía Te vas a ir a la cárcel Madre mía Estarán jugando al monopoli Venga, pues No sé por qué No sé por qué de repente Esto es un drama policial Estupendo Estupendo Ay, Dios mío Alguien te pegue un puñetazo Este es un normal Pero qué tonto eres Por favor Qué asco de pavo, ¿no? ¿Por quién coño te crees que eres Tonto de los cojones Pedazo de mierda ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Madre mía, tío Por favor Me gustaría pegarle yo No te quiero contar nada Pedazo de mierda O sea No es asunto tuyo, tío Es que Nunca Nunca No me interesas una mierda Sí No me interesas una mierda No te quiero escuchar Basura humana Un besazo que flipas You don't know What you're talking about First night you hang out What happens You end up in a fight You don't know What you're talking about Rachel saved my ass I'm sure That's how it seemed to you Stop Stop suggesting That she's Somehow Bad The next day She convinces you To skip school Magically She barely gets Madre mía Qué asco de pavo, tío Me lo pasa de puta madre Tonto de los cojones Que no me interesas, chaval O sea, pero Pero esto qué es Pégale un puñetazo Ojalá este la opción De pegarle Ojalá Ojalá, eh You're real And I hate to see her Manipulate you like this Elliot I promise No one is Manipulating me No 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 Just look where you are now A high school dropout Hanging out with criminals And breaking into houses It's crazy Just as easily could have been you in that hospital today Que no me interesas, chaval No seas puto pesado ¿Qué haces? Desde siempre Eres una mierda de persona Elliot Que no me interesas Ay, Dios mío Quiero pegarle yo físicamente Te va a encerrar o algo así, ¿no? No Pero tú quién eres Tonto de los cojones Voy a evitarlo Coño, ¿haces? Qué asco de pavo, ¿no? Esto a cuento de que viene Elliot Ha ido Fue No sé yo si llamar a la policía es la mejor idea que tienes, ¿eh? Teniendo en cuenta dónde estás Cuando tu padre murió No hay nadie le daba una mierda de ti excepto a mí Tenemos mucho que hablar Y no me importa cuánto tiempo No nos vamos a ir Hasta que veas que estoy correcta Madre mía Vaya ganas tienen de alargar el capítulo sin motivo Porque Uh, puedes abrir la ventana Escucha a tu oponente y elige una respuesta Así, bueno, las he perdido todas, así que ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puedes decirme Aquí está lo que está pasando Estamos en la casa de la D.A. Y probablemente deberíamos ir Antes de volver No te preocupes Con Rachel en el hospital James no viene No te preocupes Que haga todos los datos que pueda Que asco de pavo, tío Eso es que he perdido, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué? Nada ¿Qué estás? Vaya Qué asco, tío Quiero pegarle, tío Dale con el de este Dale, dale, dale Sí Sí Alarma Te comes un garrón de la gran flauta Pedazo de mierda de persona Apenas has dejado huellas por toda la casa Esto va a salir muy bien Estoy seguro Esto va a salir estupendamente bien O sea, eres una persona de lo más inteligente Y toda esta escena No ha sido para nada Una pérdida de tiempo Vamos O sea, 10 de 10 10 de 10 Podríamos haber salido de la casa Y saltar directamente a esta escena Y no cambiaría nada No cambiaría nada, ¿eh? Pero Es una pena, tío Se podría haber hecho algo súper guay En la precuela Y el segundo episodio Y el segundo episodio ha molado Pero ahora de repente Vaya cambio argumental Que ha pegado en este tercer episodio Se ha desayuno de las manos Yo creo, ¿eh? Son fajos de 20 Ahí hay muchísimo dinero, ¿eh? Bien Creo que ha salido tu padre Tonta de los cojones Mira como Papá Me he muerto en un coche No eres muy lista No eres muy lista Uy, eso está un poco quemado O un mucho Y todo esto vuelve a estar normal Tres años más tarde Cuando viene Max de vuelta, ¿sabes? Es algo Mucha distracción Solo porque Rachel escuché a su padre Que ha estado llenando a ella Toda su vida Y todavía está lleno Hey Ser un padre No sé si no me he olvidado Lo que ha hecho Solo le digo Probablemente haría Lo que Lo que Pero estás muerto, papá. No se supone que ves a tu padre cuando duermes en sueños y ahora mismo no estás durmiendo, ¿no? ¿Qué piensas? A lo house. Vámonos. ¿Qué plot twist? Que estás muerto. Primera noticia que tengo. Estás teniendo visiones ya, o sea, estás teniendo alucinaciones visuales porque igual estás como una puta regadera. Una cosa es que tengas sueños y tal, pero igual se te está yendo la cabeza. Esto es otra pérdida de tiempo, por cierto. Unos cuantos. Todos los que hayan muerto, ¿no? Supongo que esa es la idea. No te preocupes. Mi carrera. Mis tonos. Madre mía. No te cortes con tanto borde. Venga, por Dios, que avance la trama. Qué de pérdida de tiempo. Olé. Vibrando a tope el mando. Podía empezar aquí, pero sin el padre al lado. Sí. Creo que te estás moviendo muy loca, eh. Tiene pinta de que esto es el final del episodio, eh. Lo que vamos a jugar ahora. Ahora pararé. En cuanto recupere el control, paramos. Porque es que macho. Tiene pinta, ¿no? Sí. ¿You crazy? Ya ves, se ha quemado pero entero, eh. No es pintura. Apenas juegas, eh. En este juego. Mira que en los anteriores... Tampoco hacían mucho, pero con Max al menos tenían lo de viajar al pasado y tal. Y vas haciendo cosas. Había algún, entre comillas, puzzle. Pero es que en este no hay nada, tío. Están las discusiones esas. Que después las pierdo todas. O sea que no sé... Sigo sin poder hacer nada todavía, eh. O sea, pararía, pero como sigue... Aquí es donde empezamos. Aquí es donde empieza el primer capítulo de todos. O sea, a lo mejor queda poquísimo, tío. Ha muerto. Nada, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí porque yo asumo que entre unas cosas y otras, como mínimo, tiene que haber 20 minutos, como mínimo, que daría para un episodio. A lo mejor hay mucho más, no lo sé, pero vamos a parar aquí. ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.